Música, entretenimiento, electrónica, entrevistas, cultura, rock, pop, ocio, cine, la radio más cultural de Cantabria Oriental, Radio Costa Esmeralda. Y atención amigos, amigas, a los que os vamos a contar ahora aquí en Radio Costa Esmeralda, ¿eh? Se acerca esa época del año en la que nos recogemos en casa, empieza ya pues a hacer ese fresquillo, ¿verdad? Y empezamos, me decía un amigo, ay, que el otro día que hizo malo y tal, me decía, oh, ¿tú sabes el tiempo que llevaba yo que no me sentaba y no disfrutaba yo del sofá de mi casa aquí tranquilamente? Claro, hemos tenido un verano con esas temperaturas, con ese veroño, con todo esto, que se nos ha olvidado que en casa también se está muy a gusto y que llega ese momento de la mantita, luego llegará el momento de encender un poquito la estufita y qué maravilla alejarse un poquito de la tecnología y disfrutar del placer de un buen libro, ¿eh? Y hay una actividad que ponen en marcha desde la biblioteca de Laredo, ahí en la Casa de Cultura Doctor Velasco, para fomentar la lectura. Y yo creo que es algo que mucha gente estaba solicitando, el que vuelvan esos clubs de lectura, que funcionan tan bien en tantos sitios y que consiguen que la gente que tiene gusto por la literatura, por compartir, por debatir y demás, pues tenga su punto de encuentro. Y yo que sigo en las redes sociales, aquí a mi amigo, que siempre me pone al día de cantidad de cositas, pues la verdad que estoy muy contenta, estoy muy contenta porque, lo que digo, hace tiempo, no recuerdo exactamente qué invitada fue, recuerdo, creo que fue con, sí, con la escritora de Playa Soledad, el libro este ambientado en Laredo y tal, que hablamos un poquito eso, del tema de los clubs de cultura, ¿no? Y bueno, de lectura. Y me gusta mucho que Diego el otro día, en redes sociales, en X, Twitter, no sé ahora ya ni cómo llamarlo, me etiquetara en una publicación y así es como ha surgido esta entrevista. Diego Román Martínez, ¿cómo está usted? Estoy, estoy, estoy todo lo bien que se puede estar, que es muy bien, cuando vengo a esta santa casa siempre estoy muy a gusto. Olé, qué bien. ¿Qué digo, que cómo lo llamamos? ¿X, Twitter, cómo se llama esto ya? Pues lo llamamos, no sé, el sitio, el sitio de mi recreo, llámalo X, llámalo como quieras. El caso es que sigue siendo agradable, a pesar de los cambios de nombre, del tránsito, sigue siendo agradable encontrar promoción cultural, como la de tu programa, encontrar lecturas interesantes y un espacio para compartir las actividades. Y por qué no, un espacio para dar a conocer al flamante nuevo bibliotecario de Laredo. Que nos hacía falta, ¿eh? Nos hacía mucha falta. Hacía falta, hacía falta. Siempre, siempre es importante la figura de un bibliotecario, ¿verdad? Como en las pelis, aventuras, tendrá esas películas, no sé si conoces la serie esta del bibliotecario, que está muy bien en tema aventuras, viajes y demás, que encuentra reliquias, temas de historia y todo esto. ¿Será así? Tú que le conoces, que le tienes ahí al lado, ¿qué opinas? Pues sí, la verdad es que se ajusta bastante, porque además de bibliotecario, de formación, es historiador. ¿Ah, sí? ¿Ves? Sí, sí, periodista, así que ten cuidado también por aquí. Tengo un poco de Indiana Jones, por eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Llevo también un gorro muchas veces, al final. Bueno, ¿y cómo te llamas? Bienvenido. Oscar, Oscar Arenas Núñez. Oscar Arenas Núñez, el nuevo bibliotecario en Laredo. Sí, aquí estoy. ¿Cómo te has encontrado en la biblioteca, Oscar? ¿Hay mucho trabajo por hacer? Me imagino que sí, porque ha estado bastante abandonadita bastante tiempo. Bueno, sí, ha estado bastante abandonadita. ¿Cómo me la encontré? Es un estado un poquito, pues sí, eso de abandono, de no haber promocionado mucho sus servicios ni fomentado su bienestar en demasía. Entonces, bueno, pues he estado desde que llegué, que en realidad llegué a principios de año, pues en una labor de pico y pala, de pues ordenar. Y ahora que estoy teniendo un poquito más de tiempo, aunque esa labor todavía continúa, porque todavía sigo renovando, sigo reordenando y sigo, pues poniéndola un poquito más presentable, ahora que tengo un poquito más de tiempo estoy iniciando pequeñas actividades culturales y poco a poco, pues no solamente, pues haciendo que lo que es el espacio físico y la ordenación de los libros y en general, pues la biblioteca como estancia esté un poquito mejor, sino también, pues que la biblioteca salga un poco de la biblioteca y vaya a alcanzar a la gente y a intentar que se acerquen a sus servicios y que lean un poco más en general, que se promueva la lectura. Es que además yo creo que ahora es todavía mucho más necesaria la figura de un bibliotecario que antes, porque ahora los libros compiten con cantidad de maneras de entretenerse, ¿no? Sobre todo entre los jóvenes, que si los videojuegos, que si las tabletas, que si lo otro. Yo creo que es cuando más falta hacer la figura de un bibliotecario, así joven, con ideas y demás, para que no se pierda algo tan necesario como es la lectura, ¿no? Sí, a mí me gustaría que no se perdieran las bibliotecas como centro de información, pero para eso las bibliotecas también tienen que estar al día. Y en eso estamos un poco de también actualizar y tratar de dinamizar el espacio y tratar de dinamizar los servicios un poco. Entonces, pues sí, se trata de, digamos, de competir de alguna manera, como has dicho. Es cierto también porque hay que, digamos que hay un ambiente sobresaturado de muchos medios de entretenimiento. Que además ofrecen a muchos de ellos, pues, algo mucho más inmediato, pero también, no sé, como tampoco me gustan mucho esos términos de competencia, ¿no? Creo que también es resaltar que la lectura es otra opción más, que puede ser igual de buena que las demás y que ofrece cosas diferentes al final, que ofrece un espacio, pues, de reflexión y de pensamiento. Esto que, no sé, que a veces también quiero decir que tampoco quiero denostar ninguna otra opción cultural o de entretenimiento simplemente, porque la lectura puede ser simplemente un entretenimiento que no necesitas un enriquecimiento espiritual o personal para acercarte a la lectura, sino simplemente querer pasar un buen rato. Pues eso, que puede ser una opción que te aporte cosas diferentes y que se pueda poner en valor entre todo tipo de públicos que, bueno, pues, que está ahí, que tiene otros valores que aportar simplemente y otra forma de, pues, relacionarte con tu tiempo de ocio o con tu formación, con tu tiempo de formación también. Y de ese trabajo que me gastas ya hace un año, etc., ha surgido la iniciativa de llevar adelante los clubs de lectura. Sí. ¿Cómo salió la idea? ¿Ya lo tenías en mente? ¿A propuesta? ¿Dónde ha sido la biblioteca que te lo ha planteado? ¿Cómo ha sido un poco el ponerlo en marcha? Sí, suele ser uno de los servicios que una biblioteca, además de una población, porque a lo mejor poblaciones más pequeñas, no tanto porque no hay tanta dinamización, hay muchas poblaciones que a lo mejor no tienen club de lectura, pero porque, pues a lo mejor son eso, son espacios en los que no se genera tanta demanda, ¿no? Sin embargo, en una población de la entidad de Laredo, es verdad que hacía tiempo que estaban paralizados los, por lo que he podido saber, hace mucho tiempo que no se hacía un club de lectura y es una de las cosas que tenía en mente desde que llegué, desde este momento, en plan, hombre, yo siento que es una cosa que hace falta. Así que me puse a eso, lo tenía como pendiente desde el principio, lo que pasa es que lo que iba diciendo, había muchas cosas técnicas y físicas que hacer en la biblioteca previamente y aunque eso no se ha terminado, pues pienso que con esta vuelta del verano, con esta vuelta del verano, podía ser un buen momento, como habéis dicho tú, ¿no? Ahora hay que refugiarse un poco más, ¿no? Y bueno, pues creo que refugiarse con el calor de un buen libro, pues siempre está bien. Entonces puede ser un incentivo un poquito más para esta iniciativa, así que me he puesto en este momento a iniciarla y eso, teníamos la idea de un club, dos clubes que son los que estamos ahora, no sé si... Uno general y el Merienda con libros, que luego nos vais a explicar la diferencia entre ellos. Sí, no sé si quieres que te lo desarrolle en este momento. Más que nada yo quería un poquito que la gente, comentarle a la gente, ¿no? Cuáles son los objetivos un poco de los clubs de lectura, ¿no? Qué es lo que pueden encontrar en ellos, animar a la gente a participar, pero principalmente la gente tiene un poco en el ideario, sobre todo pues igual la gente que hace tiempo que no lee o que no encuentra el momento, el ideario de esos clubs de lectura, pues bueno, con el tema del té, en esas películas, ¿no? Pero los clubs de lectura a día de hoy, los objetivos son también objetivos muy sociales, ¿no? Hábladnos un poquito de ello. Claro, por un lado creo que puede servir mucho para incentivar, pues muchas veces tenemos esa idea de ya leeré cuando tenga tiempo y mucha gente posterga ese reencuentro con la lectura, indefinidamente casi hasta que se encuentra algún libro en particular o algo así, pero muchas veces tenemos más deseo de ser lectores de lo que finalmente consumamos. Entonces siento que apuntarse a un club de lectura, por una parte, pues con esto de la periodicidad de las reuniones puede ser un acicate para decir, bueno, pues así puedo leer tanto como querría con este espacio. Y por otra parte lo que has mencionado, ¿no? Hablábamos de esta lectura al refugio de los elementos del exterior en días fríos como los que estamos teniendo estos días y que al final puede convertirse en una actividad un poco solitaria, pero también gracias a estos clubes de lectura se puede convertir en algo más social que se comparta y esto también lo hemos aprendido de internet, ¿no? Que todo cuando se convierte en un poquito más social, pues genera más enganche. Eso sucede así, cuando tienes a alguien con quien hablar de, pues hablábamos de Twitter, de X, de lo que sea, como pues allí la comunidad que se genera, se genera en base a ir comentando lo que sea la noticia del momento o la última serie de Netflix o pues el último exabrupto del político de turno, cualquier cosa. Bueno, pues al final todo lo que se comenta se vuelve más grande y genera más enganche y creo que los clubes de lectura pues ayudan a que eso también suceda. Y además aprender eso, lo sano que es debatir, intercambiar opiniones, ¿verdad? Cara a cara, que también hay veces que se está perdiendo un poco. En las redes sociales está la parte positiva, pero también está la parte negativa. Sí. Esa gente que escondida en alias anónimos, etcétera, pone pingando a cualquiera sin un respeto. Uy, ¿cómo está el día de viento? Sin un respeto, sin una cosa y bueno, pues hay que, yo creo que promover también de alguna manera esa manera sana, ¿no? De debatir y de conversar. Es una buena reflexión, sí. Oye, ¿y cómo apareció un poco en escena Diego, profesor del IES Bernardino de Escalante? Que es el que a mí me ha dado a conocer la iniciativa porque la verdad que no me había enterado y eso que soy un poco ratoncito de redes sociales, pero también es verdad que me he quitado un poco y no me había enterado que se estaba poniendo en marcha esto hasta que él, lo que te digo, me ha mandado el XS con la mención. Diego, ¿cómo conociste tú esto? Porque ahora vas a ser uno de los que además participe en uno de los clubs. Pues ha querido el destino, que nos encontremos en el espacio-tiempo, en el real, en el virtual de esas plataformas. Oscar y servidor a raíz de un correo de Oscar. Oscar lanza una botella al bar. Mi compañera Berta Barroso, jefa de estudios en el instituto, dice quizá podría interesarte lo que propone el nuevo bibliotecario y no solo me interesaba sino que me parecía muy curioso que dos personas de más o menos la misma edad, él es insultantemente más joven que yo, coincidieran en la idea del club de lectura. Él por su lado, yo por el mío, los dos teníamos ese plan y quiso el destino que llegara ese correo y que nos pusiéramos en contacto. Inicialmente la propuesta que hacíamos desde el centro era un club de lectura con una selección de temas que no se suelen ver en el instituto para de alguna manera enganchar, fomentar esa parte más social y de intercambio. Del club de lectura y sobre todo para alejarnos de lo académico, dejar de concebir la lectura como eso que hay que hacer para convertirlo en algo que se puede hacer. No digo que haya que hacerlo ni matizo la modalidad sino que está ahí, es una actividad más y que en compañía con una taza de chocolate y un trozo de bizcocho se puede comentar una novela, cual sea, la que hemos elegido por ejemplo. Y a partir de ahí ver cuáles pueden ser las siguientes propuestas que hagan los lectores, contribuir un poco a la formación de ese catálogo de los clubes de lectura de la biblioteca de Cantabria. Y hacer ver al público que los jóvenes también tienen intereses y que hay que hacer algún tipo de oferta orientada a ese colectivo. Yo creo que los adultos al final si quieren encuentran el tiempo para leer pero estoy muy de acuerdo contigo en que a veces se posterga demasiado porque la oferta de ocio, de ocio de consumo o no, de gran ocio o de ocio un poco elitista nos satura. Entonces esto es una manera de hacer una cosa distinta. Muy bien. Y para ello se van a crear dos clubs, decíamos, uno general y otro el de merienda con libros. Diferencia un poquito del uno y el otro a quienes van dirigidos y sobre todo cómo puede la gente hacer para formar parte de ellos, para sumarse. Sí, vamos a ordenar un poco toda esa información. Sí, tenemos el club de lectura general que lo está coordinando Fernando... Ay, ¿cómo se apellidaba? Se me ha ido el apellido. A mí también. Fernando Lobato, a menudo. Uf, qué mal lo he pasado en este momento. Es terrible este momento en que se te olvida el nombre de alguien. Sí, entonces, Fernando Lobato es el que lo va a coordinar y básicamente es un club ya de 18 años en adelante. Se está apuntando generalmente a gente más mayor. Y bueno, pues es un club ya más... También va a ser, pues como mencionaba Diego, muy participativo. O sea, tienen dinámicas en realidad muy parecidas, pero en el sentido de que la selección de lecturas es diferente porque uno está ya más dedicado a un público adulto y en realidad van a comentarse cosas muy diferentes. Pero tienen dinámicas muy parecidas en el sentido de que eso, Fernando me proponía incluso que el nombre de este otro club, ahora mismo se llama club de lectura general, es como pues, nada, cualquier cosa. Pero él me ha propuesto que los propios miembros del club elijan el nombre de esto y también van a elegir más o menos las lecturas entre varias opciones porque dependemos también de la infraestructura del sistema de lectura público de Cantabria. Pero un poco esta es la dinámica de reuniones cada 15 días en las que, habiendo leído previamente los libros que se pueden recoger en la biblioteca de Laredo, pues puedan compartir lo que les ha parecido de una forma bastante libre también y de una forma bastante social y, como diría, lúdica. No con la idea de sacar un análisis sesudo y tal, aunque supongo que Fernando va a tener sus temas que tocar en cada libro y él quiere también que sean cosas que suscitan reflexión. Él me ha dicho que esa es un poco la idea, que vaya con, no sean libros ligeros en un sentido de que sea una aventurilla, sin más, por ejemplo, sino que sean libros que tengan alguna clase de pozo de debate detrás que pueda realizarse. Ya que va a haber un debate sí o sí. Da más juego también, ¿no? Claro, exacto. Que pueda relacionarse de alguna forma con el mundo en el que vivimos, que por suerte hay muchas lecturas de ese tipo que se pueden realizar. Ese para los mayores de 18. Efectivamente. De 18 en adelante. Efectivamente. Y el de merienda con libros. Con libros que estamos planificando. Ya cuando habéis dicho el chocolate y el bizcocho, yo sé que ya gente ha dicho, anda, oye. El concepto, ese concepto lo parió Diego. Teníamos que está coordinado, también eso, junto con Diego aquí presente, por una profesora del Fuente Fresnado para que haya... Muy bien. Están representados los dos institutos, ¿no? Exacto. Los dos institutos, ¿no? Entonces, me he perdido un poco. Ah, sí. Bueno, esto, si quieres comentar el club, tú, Diego, de tu idea de merienda con libros, que se explica muy bien en su propio título, pero bueno, un poco... Sí, buscábamos precisamente eso, que fuera algo autoexplicativo. Entonces, Marilo Martín, que es la compañera del Fuente Fresnado, mi homóloga, como se suele decir en política, la jefa de departamento de lengua castellana y literatura, participa también en la propuesta. Elegirá, junto conmigo, los libros que serán la propuesta de lectura, pero tendremos muy en cuenta el interés del público. Uno de los intereses básicos es de que te gusta el bizcocho. Eso hablaremos con los asistentes el primer día, el 8 de noviembre, a las 5 y media de la tarde, miércoles. Y a partir de ahí, con esa primera lectura que he elegido yo, trabajaremos sus gustos y su manera de concebir la lectura, no como una obligación, sino como otra forma de ocio. Entonces, en este primer paso, seré yo mismo quien se encargue del bizcocho, libre de alérgenos. Habrá oferta de bebida caliente, chocolate, por ejemplo, con gluten, sin gluten y demás. Ese día habrá un poco de despliegue de medios. Y leeremos por nuestra cuenta y comentaremos en grupo una novela de Peter Cameron que se titula Algún día este dolor te será útil. ¿Por qué esta novela? ¿Por qué no otra? No sé si el otro compañero, Fernando, tiene ya cerrada la propuesta inicial con la que parten. Ahora lo cuento. En este caso, lo que he pretendido es que los asistentes puedan leer algo que se sale de lo normal. No es la típica lectura que hay que hacer en el instituto, ni en la ESO, ni en el bachillerato. Pero puede conectar muy bien con ese público juvenil al que está dirigido el club. Es muy fácil identificarse con alguno de los personajes. ¿Qué edades, más o menos, del libro de libros? Vamos a movernos en torno a los cursos de cuarto de la ESO a segundo de bachillerato. De manera que 15, 18, 19, 20, no hay ningún problema. Es orientativo luego. Yo creo que a partir de esos 19, 20 años, pues quizá encaje mejor el plan del club general. Pero para esta edad, que es cuando se produce el desgraciado momento en el que los adolescentes dejan de leer, yo creo que lo importante es conectar de alguna manera lúdica esa merienda. Y con libros como este de Peter Cameron, que tiene mucho que decir. Desde muchísimas ópticas, hay una realidad LGTBI, pero también hay una realidad de salud mental, pero también hay una familia desestructurada, pero también hay familias normales, que no sé yo muy bien qué son, pero se supone que también hay. Y creo que es muy fácil conectar con el libro desde muchísimos ángulos. Qué interesante. Oye, para formar parte, ¿hay que cumplir con algunos requisitos? ¿Cómo va el tema de inscripción? Querer, sobre todo. Querer apuntarse y ya está. Estar entre la edad que se nos requiere. Es como ha dicho Diego también, en el club de merienda con libros realmente estamos siendo un poco laxos. Si se quiere apuntar a alguien un poquito más pequeño, un poquito más mayor, no pasa absolutamente nada. Es verdad que está planteado en esa edad, pero también porque coincide con esos cursos y podemos dirigirnos a ellos de forma más directa. Pero vamos, que si se quiere apuntar. ¿Son de cuántos grupos, más o menos, los clubes? ¿De cuántos miembros? Hasta 15. Hasta 15 suscripciones se puede, porque es el número de ejemplares de los libros que podemos tener. Porque además esa es la facilidad, que los libros también los ponéis facilísimo al alcance de quien quiera participar, que una de las quejas a veces que oímos es un poco el precio, el aumento también un poco de los precios de la cultura. Y de esta manera, pues bueno, lo que hace falta, me ha gustado mucho, ¿no? Ganas. ¿Qué días van a ser? Decíamos en este caso los miércoles, 5 y media de la tarde. ¿Y con qué periodicidad, más o menos? Cada 15 días. Los miércoles, 5 y media, es la primera que vamos a hacer con merienda con libros. Y ese mismo miércoles, por la tarde, a las 7, también en la Casa de Cultura se hacen las... Se harán el general. El general, exacto. Primero a las 5 y media los jóvenes, a las 7, pues para el club de mayores, al general. Muy bien. Pues chicos, a mí me parece una iniciativa estupenda, sobre todo viendo eso, que no hay ningún coste asociado, ¿no? Simplemente tener ganas, inscribirse, para eso me imagino que con acercarse a la biblioteca, ¿no? Sí, los libros están disponibles en la biblioteca, también en el Club Merienda con Libros, pues tanto Mariló Martín como Diego va a repartirlo a los alumnos que estén apuntados al club y que se lo comuniquen a ellos en los diferentes institutos, cada uno desde su instituto. Y bueno, se me olvidó decir, en el otro club, ya que Diego promocionó el suyo, su libro, el otro club van a leer Ébano, de Richard Kapuscinski, que cuenta un poco la relación de este periodista polaco con África y con su visión alejada de estereotipos. Y más, digamos, muy, bueno, podríamos decir informada porque es periodista, pero realmente muy desde la experiencia que tuvo y pues viendo los diferentes contextos sociopolíticos desde su mirada de europeo al final, que al final también vivió contextos muy difíciles por sus orígenes en la Polonia comunista y todo esto, pero bueno, que también, bueno, ¿cómo conectó con África? Esta personalidad tan particular. Entonces, sí, ese es el libro que ya está también disponible, los dos están disponibles ya para todos los miembros del club que se hayan apuntado y los del club Merienda con Libros se pueden tanto en la biblioteca como en los institutos a través de los dos coordinadores. Y quedan dos semanitas, o sea, que la gente que se arrauda y veloz para hacerse con el libro, leyéndolo tranquilamente. A mí me gustaría también hablar un poco de las ventajas, ¿no?, que supone al final la lectura, digamos, de manera colectiva, que lo que es la lectura individual que al final hacemos todos en nuestra casa. Yo leo muchas ventajas. Primero, el gusto de conocer gente con la que seguro que vas a compartir un montón de cosas. Además, el poder conocer libros que quizá, pues, de una manera individual, pues no los conoces. A mí me gusta, yo suelo leer lo que la gente me dice, ah, pues me ha encantado este, me ha gustado este otro. Luego también haces un poquitín, pues eso, de ratoncilla, de biblioteca, ¿no?, leyendo, este cómo le ponen, cómo se comenta. Yo creo que son muchas, ¿no?, las ventajas, al final, de este tipo de lectura a lo que es la lectura individual que cada uno puede hacer en sus ratitos, ¿no? Sí, también es una forma, si yo, hablando un poco desde mi perspectiva, que yo he formado parte de clubes de lectura como miembro del club de asistente y comentario y demás, es verdad que a mí que me gusta leer, yo no sé si pasa muy generalmente, pero a mí por lo menos, yo voy a perder mi experiencia. Soy una persona que me cuesta conectar con la gente y a través de, yo creo que puede ser algo que suceda bastante entre los lectores a hacer ritmos. Y entonces, los clubes de lectura, al final, te ayudan a conectar con la gente a través de algo que te gusta y que compartes con esa persona, ¿no? Y entonces, pues a través de comentar qué ha visto esta persona en esto, pues, no sé, de alguna forma conectas y me parece que… Y generan amistades… Claro, al final, los grupos de los clubes de lectura es algo muy bonito, como si se mantienen en el tiempo, acaban generando, pues, sí, amistades, sí, puntos de encuentro sociales que son muy bonitos también. Pues, no sé si hay algo que se nos haya quedado por comentar, Diego. Instagram. Instagram. Siempre hay que hablar de Instagram. Venga. En el Instagram de Casa de Cultura, de manera… O sea, Cultura Laredo, ¿no? Me parece que es. Cultura Laredo. Puntualísima los compañeros de Casa de Cultura, aquí Oscar presente, comparten la información de todas las actividades, solo hay que hacer un poco de scrolling y encontrar la entrada en la que aparecen los enlaces si alguien todavía quiere inscribirse. Y es tan sencillo como complementar un formulario de Google. Y o bien Oscar, bien Marilo, bien servidor de ustedes, haremos llegar el libro a los lectores jóvenes. En el caso del otro club, se hará desde la biblioteca. Y eso es todo. En el Instagram tengo ahora mismo en historias destacadas un perrete muy simpático que te invita a apuntarte, o sea, te invita al enlace del formulario. Así que en historias destacadas se puede buscar… ¿Hay un QR ahí y te lo… No, es un enlace en ese caso. También hay QRs en los posts, como ha dicho Diego, de que si haces scroll los encuentras también. No mucho scroll porque ahora mismo están muy recientes las entradas todavía. Igualmente lo seguiremos reincidiendo en ello con las redes sociales y de todo lo que vayamos haciendo en la biblioteca y demás. Muy bien. Iremos exponiendo ahí. Clubs de lectura en la biblioteca del Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo. Y ya pues aprovechar un poco que te tenemos aquí, señor bibliotecario, para que nos expliques también cómo puede la gente acceder a formar parte de la biblioteca, ¿no? A hacerse el carné, etcétera, y los muchos servicios que hay. Hay cantidad de gente que no sabe que ahora también a través de las bibliotecas se puede acceder, ¿no? A eBiblio y a otros tantos aspectos. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, un amigo me lo recomendaba hace poco, una manera de disfrutar incluso de cine clásico a través de la biblioteca. Quiero decir que hay herramientas que quizá hay gente que no repara en ellas, que son gratuitas y que están también al alcance de todo el que quiera disfrutar, ¿no? Sí, es verdad que como bibliotecario te encuentras con muchos usuarios despistados que algunos incluso son socios de la biblioteca y tienen su carné y demás y no saben todos los servicios a los que pueden acceder, tanto online como en físico. No tienen muy claro las cosas. Por ejemplo, que si tú te haces un carné, ya sea en Laredo o en cualquier población de Cantabria, el carné es compartido, puedes usar todos los servicios de todas las... Todas las bibliotecas, ¿no? Exacto, todas las bibliotecas. Pues ir a la central, pues ir a... Perfectamente. Me ha gustado mucho también hace poco que no había visto el bibliobús, que me pareció también algo muy interesante. Sí, esto para algunas poblaciones que tienen poca población como para tener su propia biblioteca, pero que sí que les llega el bibliobús, eso tiene que... Vamos, según las directrices debería existir en todas partes. Es, digamos, para tratar de que toda la población tenga acceso a la biblioteca de alguna forma. Claro. Ya sea a través de este bibliobús, porque no puede existir un lugar físico, o a través de una biblioteca en sí, como la que tenemos en Laredo. Y lo que comentabas, los servicios de biblio, que haciéndote tu carné de la biblioteca, que es, pues eso, rellenar también un pequeño formulario. Sí, un formulario, una foto o algo, ya no se hace foto, ¿no? Ya no se hace foto, ya no se hace foto. O sea, rellenar un formulario... Sí, con el tiempo hemos ido pidiendo menos requisitos, porque antes se pedían... Más fácil y posible. ...como nivel de estudios, un montón de cosas que realmente, pues, bueno, tampoco vamos a ponernos tan... Tan exigentes, ¿no? Sí, entonces con el tiempo se han ido reduciendo los requisitos. Ya con rellenar este pequeño formulario, yo en cinco minutos te puedo hacer un carné... O sea, que sales con él ya encima. Sales con él ya encima y puedes llevarte un libro ese mismo día, o tres, que es lo máximo que se puede llevar simultáneamente en la biblioteca de Laredo. Y con ese carné te puedes llevar tu cuenta, que también, eso, se genera en el momento. Yo te doy la contraseña para que accedas a todos los servicios digitales del Sistema de Lectura Público de Cantabria, que incluye tanto lo de Biblio como también, pues, mirar tus préstamos, reservar... ¡Qué bien! En general, renovar también se puede hacer, que igualmente tramito muchas renovaciones físicamente, porque hay mucha gente que se lía con la página. Es verdad que tenemos una página que estaría mejor desarrollar, pero bueno. O sea, que tú has cogido un libro hasta tal fecha. Y dices, ay, es que quiero tener unos días más. ¿Lo puedes hacer a través de Internet? Se pueden hacer hasta dos renovaciones, que es verdad que solamente se puede en caso de que otra persona no haya reservado. Si otra persona tiene interés en ese mismo libro, pues, con la idea de que todo el mundo tenga el mismo acceso. Que vaya más fluido también. Pero, vamos, que realmente no suelen coincidir tanto. Algunas veces, por ejemplo, mencionabas Playa Soledad. Como estaba aquí ambientado en Laredo, ha tenido mucho boom. Hombre, con Melania Sebastián, además, que ha hecho una presentación tan bonita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, parece que sí que tiró bastante. Y, por ejemplo, ahí estuvo muy demandado. Ahora ya que se acaba el verano se ha apaciguado un poco. Pues, la gente que lo retome. Esa novela estupenda que se desarrolla en Laredo, ¿verdad? Que, además, te lleva al Laredo de antaño, te hace reconocer lugares, la plaza. A mí, la verdad, que me gustó muchísimo el libro y me gustó mucho también Melania como persona. La hicimos aquí una entrevista y fenomenal. ¿Y qué más? ¿Qué más? A mí me llamó la atención el amigo este que me dijo lo de cine clásico, a través de la biblioteca, que había conocido, lo habían comentado y que estaba encantado. Eso es eBiblio, que tiene un convenio con eFilm. Muchas de... Pues, eso, aparte de... Vamos, es que en eBiblio tienes de todo. Tienes los periódicos del día, tienes libros digitales, tienes audiolibros también hay. Y está este servicio, que es el de eFilm, que con la misma cuenta tú puedes acceder a este servicio. Y hay cine clásico y también hay cine contemporáneo. Muchos son sesiones de Filming, de la plataforma Filming, que se comparte. Muchas son también de RTVE, que comparte algunos ficheros de ahí. Y hay una selección de cine que, por lo general, no es el más comercial. Es verdad que Los Vengadores va a ser complicado que vaya a estar en el film. No lo sé, a lo mejor en un futuro. Pero sí que hay cine, pues eso, cine clásico hay muchísimo. Y también cine contemporáneo, pero a lo mejor una cosa más de autor o más... Más especial. Más especial. Más independiente también, ¿no? Ese tipo de cine, sí. Pero hay una oferta interesante, incluso, pues eso, para los más pequeños también. Hay películitas para niños que también, eso, no van a ser las más comerciales, no va a ser Disney, pero... Bueno, pero está bien, a veces, ¿no? Sí, sí. Te ayuda a... Y te ayuda a conectar con algo diferente, porque Disney también lo puedes ver, o Disney o las películas de animación más... Eso te llega ya, vamos... Eso te llega por muchas vías y también está en el cine de Laredo, que lo traemos aquí los fines de semana. Sí, también. Pues chicos, un placer compartir este ratito de radio con vosotros. Vamos a recordar la gente que quiera participar en los clubs de lectura, tanto en el club general, que lo cambiarán a un nombre más atractivo próximamente los propios participantes, para la gente, bueno, pues mayor, de 18 años en adelante, y el de merienda con libros para los jóvenes. Porque decía Diego que a partir de los 14, 15 años parece que se pierde un poco la oportunidad de leer, o no se pone fácil a los jóvenes que continúen, ¿no? Con el hábito de lectura, qué importante es generar ese hábito. Y luego, pues bueno, a la gente que le guste la lectura, o que diga, o yo tengo algún amigo que estaba pasando ahora un poquillo achuchadillo, me dijo, me he tenido que quitar la suscripción de tal, lo otro de cual, y ha descubierto, lo que te decía, ¿no?, del e-biblio, el e-film, todo esto, que al final, pues bueno, se ha puesto en marcha con los impuestos de todos los cántabros, funciona muy bien, y es una manera de no poner trabas a la cultura, y que ésta llegue a todo el mundo, y que no nos suponga el tener que hacer cuentas, porque ahora es una época con todo esto de la inflación, y todo lo que está subiendo la cultura, yo el otro día estaba mirando otra vez el subidón que han pegado las entradas de conciertos, por ejemplo, algunos libros, algunas películas, y dices, madre mía, ¿qué está pasando aquí?, es una pena que la cultura se convierta en un artículo de lujo, en lugar de estar más accesible para todo el mundo, ¿no?, ¿no creéis que eso también es un poco error?, yo lo veo como un poco el mundo al revés, ir a ver un concierto nacional, 35, 37 euros, y dices, es que esto, pero vamos a ver, ¿no?, ya no hablemos de los conciertos, pues bueno, el otro día alucinaba con unos amigos lo que se han gastado por ir a ver a Madonna, ¿no?, por ejemplo, que vale que Madonna es mucho Madonna, pero, madre mía, si vas a tener que pedirte un préstamo para poder ver un concierto, ¿no? Por eso también es importante que se mantenga servicios como la biblioteca, que hablábamos antes, como bastión de esa cultura libre, y que tratamos de difundir, tratamos de ser, pues eso, accesibles al público, pero también de defender, pues una serie de valores de alta calidad, que la máxima calidad llega al máximo posible de gente, así que sí, me parece que en ese sentido es importante que la gente se acerque a las bibliotecas, porque luego si desaparecen y se queda todo, como hablábamos en esta, pues eso, al amparo de cómo la inflación pueda subir y de cómo quien sea pueda especular con ello, al final nos podemos arrepentir de que ni los que ahora consideramos que tenemos ese privilegio de poder acceder a ella podamos porque todo se convierta en excesivamente lujoso, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues chicos, no sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero. Yo quiero aprovechar para, o sea, una promoción corta de que este jueves va a haber una presentación que estamos organizando desde la biblioteca. Este jueves, que es el... 28. Ah, sí. No, 28, no, ya. 26. 26, jueves 26. Tengo la fecha del club de lectura. Sí, porque el miércoles 8 de noviembre es lo de Merienda con Libros y el club de lectura. 26, jueves 26, jueves 7 y media 7 y media la presentación de Mudanzas, un poemario de Iñez Belmonte Amoros. Claro, que esa es otra cosa, presentaciones, cuentacuentos, es que las bibliotecas ya cada vez te van ofreciendo también muchas más cosas. Sí, estamos gestionando para también, nosotros tenemos un espacio que nos viene dado, entonces podemos hacer ciertas cosas, pero estamos trabajando para tratar de colonizar cada vez más la casa de cultura realmente. Bueno, y eso, también decir, hay que estar atentos a esa presentación de este jueves... ¿De un poemario, decías? Sí, Mudanzas de Iñez Belmonte Amoros, pequeña reseña para que luego la gente lo mire también en redes, que como hemos dicho antes, Casa de Cultura, o sea, Cultura Laredo, y que lo busque por ahí. Y también que esta semana es el Día de las Bibliotecas, mañana martes, y por lo tanto vamos a estar haciendo algunas cosillas también, que estén atentos a redes sociales, porque Cultura Laredo en Instagram, y ahí está todo. Pues muchísimas gracias, y nada, que tendréis que volver, lo sabéis, ¿verdad? Lo sabéis. Aquí estaremos siempre puntuales. Tendréis que volver, porque si esto se va a agitar, como estoy yo viendo que se va a agitar, tendréis que volver pues ya para principios de año, tranquilamente. Pues cuando nos invites, aquí nos tienes otra vez. Estupendo. Pues chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por este ratito, gracias por hacer que la cultura esté al alcance de todo el mundo, y qué maravilla contar, además, con un bibliotecario que le gusta la historia, aventurero, así tan joven, una maravilla. Yo creo que eso también hará que vaya más gente a la biblioteca, ¿eh? En serio. El anterior, y que no se me enfade si no se escucha, tenía un poco de fama gruñón ya en los últimos tiempos. Sí, sí, eso de cien, sí. Bueno, no sé. Lo que sume... Por poner un poco de humor, ¿eh? Lo que sume, bienvenido sea. Así es. Pues un abrazo y que vaya todo muy bien. Lo iremos recordando, porque todavía quedan unos días, lo iremos recordando aquí en Radio Costa Esmeralda, en las recomendaciones culturales que hacemos en nuestra programación. Vale. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.